Hola, yo soy Daniela Zamudio, directora de marketing para Urbanic. Yo diría que la estrategia principal para poder definir qué tipo de influencer es el que necesitamos es tener bien claros los objetivos de negocio primero que nada. Luego que tengamos esos objetivos, ver qué métricas podemos tener para alcanzar esos objetivos. Y por último y no menos importante, cuánto dinero tenemos para alcanzar esos objetivos.